Ha habido momentos que a lo mejor algún regate me ha gustado hacer, pero lo que pasa es que no lo he hecho, no he sido un gran regateador, ¿sabes? Pero bueno, puedo presumir que tengo una mujer con un sentido de la convivencia, donde la relación es perfecta y donde ahora ya llega el tiempo de disfrutar de lo que tienes. O sea, que lo que haces, haces con tu mujer. Me imagino que experimentaréis también, ya alguna vez que no se puede hacer en la calle, pues lo podemos hacer en la calle porque yo soy soltero, pues no voy a contar aquí. Pero él, por ejemplo, pues tendrá que hacer cosas diferentes en casa, ¿no? Porque digo yo, qué aburrido en casa el día a día, uno abajo y otro encima, ¿no? Pues igual, a esta gente se le supone hacer un vídeo porno o algo así. Lo que pasa es que esas cosas son muy particulares, yo ya con mi edad me puede pegar el tirón y quedarme en el sitio, ¿no? Yo te voy a prestar las cámaras, si tienes, nosotros estamos dispuestos a las cámaras y yo te voy a prestar las cámaras. Esas cosas son muy íntimas y muy personales, ¿no? ¿Es conveniente antes de, cuando tienes un partido importante y tal, hacer el amor, ese tópico que hay de que no se puede porque, por ejemplo, te debilita en fuerzas, o etcétera? Hay muchas leyendas sobre esto, todo es lo más natural, o sea, lo natural, por lo tanto, el problema es que tú te salgas de tu rutina diaria. Si tú te sales de tu rutina diaria, pues estás haciendo algo distinto y, por lo tanto, bueno, pues eso sí que no te puede convenir. Pero las cosas naturales, la vida, el deportista de alta competición, pues tiene que hacer su vida normal con toda la naturalidad posible, ¿no? Sí, porque, bueno, yo personalmente pienso que te puede debilitar en un trato pequeño si haces algo fuera normal, si te tiras toda la noche, ¿no? Pues dale que te pego. Es que no, a ese le hacemos la ola, lo llevamos a hombre y lo sacamos a la fuente. Hablando de lo de la noche y tal, es una pregunta que, bueno, a mí me gusta mucho. La noche, te gusta la noche. No, vivo de ello, además. ¿Por qué los futbolistas está tan mal visto el tema de que salgan de noche? Porque yo personalmente te voy a decir, a mí que si tienes un partido el domingo, igual sales y vienes hasta dos días antes, me parece fatal. Bueno, fatal, me parece que no es lo correcto. Lo que sí pienso, por ejemplo, que, joder, que si yo no voy a jugar de un domingo otro domingo, que no pueda salir un lunes y un martes, puede, como un chico joven de 25 años en una discoteca, divertirse. No pasa nada. Todo con naturalidad. ¿Tú a tus jugadores, en este caso, hasta dónde les llegas a prohibir? No, podemos lo mismo. Yo creo que... ¿Tienes dos huevos bien puestos y dices nada? No, no, pero sí es que no. Y eso es tenerlo bien puesto, decir nada, eso no es. Yo creo que las cosas... Y con eso, cuando digas eso, te lo hacen por detrás. O sea, al futbolista hay que... El deportista tiene que ser un profesional 100%. Y el profesional 100% sabe que vive de su cuerpo. Y su cuerpo tiene que cuidarlo. Y hay tiempo para todo. Y estoy de acuerdo. Chavales que tienen su edad tienen momentos de distraerse, de reírse, de pasar un rato con los amigos, con las amigas, de tener su tiempo de ocio. Y eso equivale, pues si se tiene que tomar una copa, no pasa absolutamente nada. Pero todo con un sentido natural, como digo. Pero no te puede salir. Si te sale, es normal. Primero que lo paga tu cuerpo. Lo paga tu cuerpo, lo paga el equipo, lo paga una afición. Y ya no estás como un sentido profesional. Futbolista es profesional. Tiene que vivir las 24 horas con ese profesional. Y cualquier gesto que haga tiene que ser todo pensando en su profesional. A veces las cosas de decir, o sea, yo puedo ver a un futbolista a las 2 de la mañana en una discoteca, sentado tranquilamente, con su cuadrilla, tomándose una cerveza, y luego sacar unos bulos... Pero a ver a los bulos que estaba a las 7 de la mañana, por ahí, pues con los pantalones bajados, bebiendo... Pero eso, tú sabes qué pasa. En el mundo del fútbol, y somos gente pública, tenemos que asumir que muchas veces depende del estado de... Vaya el equipo. ¿Cómo va el resultado? Si tú ves a un chico, a un futbolista, a un técnico, un martes, un miércoles, tomando una copa, con una serie, tú dices, que buen ambiente hay, los futbolistas, tal, mira cómo se cuidan, van los martes. Y eso tiene una parte positiva. Si el equipo va mal y se hace eso, eso se multiplica y se traslada a lo que interese. Pues en vez de el miércoles, se dice que lo he visto el viernes. Y en vez de tomarse una copa, o si te estabas tomando una Coca-Cola, pues dice que estabas tomando un cubata. Pero claro, eso también el futbolista tiene que llevarlo. Eso va en el sueldo, en la nómina todos los meses, en la ficha del jugador. Entonces, si yo voy a una situación que no es buena deportivamente, amigo, me tengo que sacrificar. Y tengo que comprender a los aficionados. Eso es profesionalidad. Sí, yo no pongo en duda que los jugadores, en este caso de la DT, son todos superprofesionales. Hay alguno igual que no es tan profesional, que ya no vamos a dar nombres aquí, por supuesto, ni quiero. Porque, oye, porque muchas veces nos confundimos. Porque hablamos por oídas de otras personas que igual son malas personas. Pero no cabe duda que si hay jugadores que no hacen su trabajo correctamente, o sea, no se tienen que notar. Y entonces, para eso estáis vosotros, para ponerles un castigo. Totalmente de acuerdo. Pero, sobre todo, lo que sí hay que educar, y por eso es importante, la formación en los clubes, la formación de los chavales. El futbolista tiene que llevar, cuando llegue ya a la alta competición, al primer equipo, tiene que llevar una cultura deportiva 100%. Sabiendo que, como te he comentado antes, vive de su cuerpo, y que su cuerpo tiene que descansar, y requiere entrenar 100%. Y eso es esfuerzo. Si tú luego no tienes un entrenamiento, como digo yo, el entrenamiento invisible, que es ese entrenamiento que hace el jugador, que no lo vemos nadie, ese entrenamiento invisible tiene que ser fundamental. De nada vale que aquí tengamos todo y que luego ese entrenamiento invisible no lo haga. Pero eso, un futbolista con un sentido de la profesionalidad, pues ese entrenamiento invisible lo lleva al 100% también. ¿Qué hobbies tienes aparte de fútbol? ¿Vives para el fútbol solo? Bueno, vivo en mi profesión. Claro, la gran cosa básica. Sí, hombre, por supuesto que hay cosas. Hombre, esa persona y... Claro, hay cosas que... ¿Vinculada totalmente al fútbol? Lo que pasa es que se me da una cosa, yo soy de los que comento que somos un privilegiado, yo por lo menos soy un privilegiado, porque mi hobby, que es el fútbol, es mi profesión. O sea, yo si estuviera trabajando en otra situación, en otro empleo, en otro trabajo, pues yo tendría mi hobby y el fútbol. Por lo tanto, aquí mi hobby resulta que es mi profesión y la llevo, intento, pues cada día estar mejor preparado, ver mucho fútbol, pero tengo, me gusta el cine, me gusta muchísimo la tertulia, me gusta eso de ir a comer o a cenar y tener una tertulia con los amigos, me encanta. De hablar... De maravilla. De maravilla. Mi tertulia, hablar no solamente de fútbol, sino a nivel social de todo. O sea, me encanta, me encanta tener, bueno, pues el elegir la gente donde tú vas, quieres ir a comer y quieres ir a cenar. Y esa copa de vino de postre donde tú estás hablando, eso es un lujo, eso es calidad de vida y a mí eso me gusta hacerlo donde estoy. Estoy en Bilbao, lo hago en Utrera, lo hago en Cuenca, lo hago en todo. Y como buen andaluz te gustaría una buena corrida también. Me encantan los toros especialmente, me encantan los toros, me encantan los toros y me encanta el flamenco y me encanta, bueno, pues en Andalucía, en Sevilla, en Utrera, pues cuando vamos en las tertulias, pues se alargan porque siempre hay alguien que toca. Sí, me gustan todos. Por ejemplo, ahora viene la Feria de Abril, te encantará. Me encanta, me encanta. No puedo ahora porque estoy un profesional. No tienes ni intención de pasar. No, 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 tenemos en un grupo de gente, tenemos caseta propia y disfrutamos muchísimo porque me gusta mucho el flamenco, sobre todo lo que te he comentado, ¿no? La tertulia que sé, después de una comida donde nos juntamos un montón de gente y donde siempre hay o viene gente a tocar las palmas, a cantar y que te dan, empieza la comida a lo mejor a las dos y media y son las nueve de la noche y estás todavía ahí con un ambiente de reírte. Bueno, pues lo como quieras, me gusta estar con un grupo de amigos, me gusta estar con un grupo de amigos y pasármelo bien con estos amigos, que normalmente son relacionados con gente del fútbol, ¿no? ¿Te gusta el sopling también? No, no, no soy muy bebedor. ¿Fumar? No fumo nada. ¿Drogas? Nada, nada. Para mí, personalmente, igual que la gente me va a tachar de borrachín, pero yo no consigo, por ejemplo, y esto lo digo de verdad, estoy hablando por mí, una fiesta.